Esto es todo lo que necesitas saber acerca del maratón de la Ciudad de México, donde se comete el principal error y vas a sentir que puedes correr mucho más rápido. ¿Por qué? Porque vas de bajada. Entonces, supongamos que tú tenías pronosticado por mediar un paso de 5 minutos por kilómetro. Coincido mucho con él que lo más importante es conocer la ruta ya para este tipo de eventos, altimetrías, dónde están las subidas, dónde están las bajadas, para poder hacer cambios de intensidades, hacer cambios de ritmo, dependiendo si es plano, si es bajada, si es subida. Pero lo que sí no coincido es que a estas alturas no tengas un entrenador que te esté diciendo obviamente esas partes. A días de una competencia no te tienes por qué estar preocupando por esas situaciones, porque en mi opinión como entrenador, pues ya tuviste que conocer esas altimetrías, esas estrategias competitivas en el entrenamiento. Si eres un corredor principiante, intermedio, avanzado, pues obviamente vas con tu ritmo, a tu tiempo, a tu paso y con un objetivo que es bajar a lo mejor tu tiempo. Simplemente es terminarlo, pero siempre y cuando en un acuerdo con un entrenador que te esté diciendo a qué pasos, a qué ritmo lleves y es una competencia contigo mismo. Obviamente si ya hablamos de competidores elite, pues aparte del tiempo, pues van a competir por un lugar en este maratón o en cualquier competencia. Y hoy que es el maratón y que se está llevando a cabo, disfrútalo, pero sobre todo realiza lo que está dentro del plan de entrenamiento. Y con este consejo me despido. Lo que no se realiza en el entrenamiento no lo vas a poder hacer en competencia. Así es que entrena, las medallas y los tiempos se ganan en el entrenamiento, no en la competencia.